Inventario 19 BE81760 es un vehículo bento modelo 2014 color blanco Toda la carrocería dañada Las suspensiones posiblemente también estén dañadas La fascia rota, también mal corredor, faros, cofre dañado Motor aparentemente completo, tiene su batería, computadora No tiene aceite de motor Rodeadores dañados, también tolva con ventilador Para brises estrellado Costado dañado también las puertas y la salpicadera Las llantas están completamente bajas y lisas Los rines placasero, el espejo roto, cristales también están rotos de las puertas Del costado El interior la carrocería es de color rojo Interior completamente sucio, sus asientos delanteros no son de este carro Asientos están cambiados Es estándar, tiene estéreo Interior, parte trasera sucia Fascia completamente rota Las calaveras también están rotas, el medallón Tapa cajuela dañada La fascia rota Costado dañado también las puertas, salpicadera Todos los cristales están rotos Las llantas también completamente rotas, están desgastadas Los cristales están rotas, están rotas, están rotas, están rotas El toldo también está doblado ¡Gracias!